Niña, tienes algo que me puedes dar Brillan tus encantos en tu caminar Tuvimos una noche llena de color Tus ojos dorados, un río sol Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba y esta canción Y una noche de amor desesperada Y una noche de amor que se alejó Y una noche de amor desesperada Y una noche de amor que se alejó Sigo caminando, no te veo más Brillan tus encantos en tu caminar Tuvimos una noche llena de color Tus ojos dorados, un río sol Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba y esta canción Y una noche de amor desesperada Y una noche de amor que se alejó Y una noche de amor desesperada Y una noche de amor que se alejó Y una noche de amor desesperada Y una noche de amor que se alejó Y una noche de amor desesperada Y una noche de amor que se alejó Y una noche de amor que se alejó